...a mentir de manera descarada de inculpar al propio jefe de Estado. Nada de eso tiene que ver con el arranque de esta investigación. Es lo primero que tengo que decir. No hay indiciados, no hay un hecho puntual. Vinculados a, repito, a autoridades del Estado venezolano, más allá, óyeme, más allá de lo que el Ministerio Público tiene. El Ministerio Público tiene, por ejemplo, sobre el caso David Vallenilla. Ocurrió dentro de las manifestaciones, lamentablemente, del año 2017, en medio de un asedio a la base militar Francisco Miranda, conocido como La Carlota. La Carlota. El sargento Arli Terán, lamentablemente, en un uso desproporcionado de la fuerza, sin pensar en el principio de progresividad, etc., utilizó esa arma y, lamentablemente, en la consecuencia fue el fallecimiento de David Vallenilla. Bueno, pues bien, lamentablemente, tenemos ese detalle fatal. Pero la justicia en Venezuela actuó desde el primer momento, en el año 2017, bajo nuestra gestión, se imputó a este incriminado, luego se acusó y finalmente se ha condenado. En casos como este, obviamente, se van a encontrar todos estos elementos. Hubo otros que no voy a mencionártelo en este programa, pero quisiera, por lo menos, ejemplificar ese caso. Eso es una cosa diferente a toda esa campaña, lamentablemente, para distorsionar lo que es un examen preliminar y ahora lo que es una investigación han querido hacer enemigos del Estado venezolano, de la democracia venezolana, para desvirtuar la realidad. La realidad es esta que estamos viendo, una visita intensa de trabajo, reuniones cordiales, muy directas, muy transparentes, en base a todo que sea. Esas reuniones se llegó a este acuerdo, a este memorándum de entendimiento, donde yo te diría en un lenguaje coloquial ya más venezolano en este sentido, ¿no? El que no la debe, no la teme. Venezuela, con sus órganos de auxiliares de justicia, con el Ministerio Público como titular de la acción penal, con los tribunales penales ordinarios, ha hecho justicia y ha evitado la impunidad. ¿Que podemos seguir avanzando? Muy bien. ¿Que podemos desarrollar ese principio de la complementaridad positiva con el apoyo de la CPI, tal como dice el primer acuerdo? Perfecto. Pero, con el debido respeto entre las partes, con la información que queremos conocer. Yo, por ejemplo, como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, quisiera saber, cuando se habla de cientos de casos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Dígame el número de expedientes, dígame si la víctima denunció en Venezuela o lo hizo a través de un Twitter en Colombia, si la víctima efectivamente existe, y si la víctima efectivamente existe, ¿cuáles son los alegatos para referir e ir a la CPI que en Venezuela no se hizo justicia o hubo una inacción? Bueno, yo te adelanto algo. Cuando los expertos de la CPI vengan y revisen e investiguen conjuntamente, que es lo que dice en la primera parte del acuerdo, con la jurisdicción penal ordinaria venezolana, con el Ministerio Público venezolano, con los tribunales penales venezolanos, se van a sorprender. ¿De qué? Bueno, de que efectivamente ha habido un largo trabajo, un desarrollo de experticias técnicas, de experticias forenses, de imputaciones, solamente una cifra de entrego. Sentencias definitivamente firmes a partir del año 2017 en relación a violaciones de derechos humanos, más allá del marco de las manifestaciones, me refiero durante estos años, van 188 condenatorias. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te expresa eso? Bueno, una actividad vital del sistema penal venezolano, del Ministerio Público, de los tribunales, para castigar a quienes lamentablemente, pues, se separaron del camino de la ley y violaron derechos humanos. Le pido más de esos datos probatorios, porque justamente es lo que soporta la declaración del presidente Maduro, hoy diciendo, en Venezuela se garantiza, está garantizado el derecho a la justicia. Y en ese marco y con esa declaración, él asumía que todo lo que haya que mejorarse, se iba a mejorar, pero sobre una base de trabajo que ya existe. Pero fíjate el dato que te doy en base a eso que tú dices. El fiscal Khan ha dicho que él confía en el sistema de justicia de Venezuela, y eso está establecido en el memorándum. Revela igualmente que se reconoce los esfuerzos, y lo dice la sala de cuestiones preliminares, los esfuerzos que ha hecho Venezuela para hacer justicia en caso de violaciones a derechos humanos. Pero hay algo importante, la investigación, ¿dónde se va a hacer? ¿Dónde piensas tú que se va a hacer? ¿Se va a hacer en algún punto equidistante de los centros de poder mundial? No, se van a hacer en Venezuela, en base a los expedientes que reposan en Venezuela, las pruebas que reposan en Venezuela, las investigaciones que adelanta el Ministerio Público de Venezuela, los fiscales del Ministerio Público de Venezuela, donde, te repito, de hecho, en la reunión que sostuvimos con el fiscal Khan, pudimos mostrarle a nuestra mano izquierda, mientras conversábamos con él, una parte donde habían más de 20 cajas plenas de expedientes, no como pudiera yo pensar, están en algún lugar de la CPI, en la Haya, en base a papeles, sin esto que te menciono, denunciantes reales que formalizaron, vamos a decir, su queja, su reclamo, en Venezuela. Hasta ahora, lo que hemos recabado por fuentes abiertas, muchas de estas informaciones pudieran haber provenido de dónde, lamentablemente, de entes altamente politizados contra la democracia venezolana. Ejemplo, Almagro-OEA, ejemplo, Grupo de Lima ya desmantelado, pero que hizo el papel lamentable de prestarse a esta jugada, de hacer unas denuncias donde no hay, según nuestro criterio, lo que hemos averiguado cuando conversamos con la exfiscal Fatu, que le pedimos el principio de complementaridad positiva, la invitamos a Venezuela, no vino. Pedimos que hubiese una cooperación entre ambos equipos técnicos en medio del examen preliminar, cosa que sí ocurrió, por cierto, con Colombia. 17 visitas, entre ellas la de tres fiscales, los tres fiscales que ha tenido la CPI, y en Colombia el caso se cierra. Sin embargo, el fiscal Khan dice que esta acción no tiene tinte político. Perfecto, pero yo te estoy hablando como abogado penalista, con especialización en esa materia, como activista de derechos humanos, te estoy hablando es en base al rigor técnico-jurídico, o sea, ¿cómo puede explicarse, técnica y jurídicamente, que casos que aún siguen siendo polémica inmensa, como los falsos positivos, donde en fosas comunes en Colombia pudieron encontrarse personas que siendo campesinas, siendo activistas, luchadores por los derechos humanos, etc., se les transformó en presuntos guerrilleros que murieron en combate y no fue así? Sí, te pregunto, se habla de más de 7.000 casos de esa magnitud. En Venezuela no estamos hablando de algo, ni siquiera de lejana manera, compararse o equipararse con el caso de que examinó la CPI con Colombia, todo lo contrario. Fueron, en medio de alteraciones del orden público, manifestaciones muy violentas, donde tenemos cifras, y se las dijimos, por cierto, al fiscal Kahn. El 40% de los fallecidos durante las protestas del año 2017, abril, mayo, junio, julio, fueron a manos de manifestantes armados. Un poco más del 10%, casi el 15%, por manos de agentes del Estado. El restante, entre civiles, que incluso estando preparando guayas, colocaron guayas en vías públicas, o quemaron personas vivas, se calcularon en su momento, víctimas de esta práctica, 20, 20 personas que fueron quemadas, vivas, por civiles no identificados. O sea, fue una situación, lamentablemente, que yo siempre la he calificado como un embrión de guerra civil, lo que vivimos aquí. Que afortunadamente se paró. O sea, se paraliza con la acción institucional del Estado venezolano de llamar a constituyentes, de renovar poderes públicos, y a partir de allí, incluso, de designar un nuevo fiscal general de la República, me tocó a mí asumir esa responsabilidad a partir del 5 de agosto del año 2017, avanzar en este proceso de hacer justicia, de proteger derechos humanos, de que no haya impunidad. Y yo quiero destacar la labor de la Comisión por la Justicia, la verdad, que va a tener un papel estelar al futuro también. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente esta comisión ha tenido mucho que ver a través de un organismo que se creó, llamado de esa manera, donde participan de manera múltiple varios factores políticos, institucionales, judiciales, una labor increíble no solo de investigar, sino también de promover excarcelaciones para buscar un encuentro cívico que culmine en lo que estamos hoy viviendo y va a vivir Venezuela el 21 de noviembre. Que es lo que tal vez muchos quisieron evitar, que es un momento electoral importante donde hable, sea el voto, no las bombas incendiarias, ya no las balas o cualquier otro elemento violento. Por lo tanto, nos va a tocar mucho a nosotros seguir este camino, no ha terminado, todo lo contrario, se fortalece con este memorándum de hacer justicia en todos esos casos, porque el Estado venezolano a través de su constitución, y yo quiero recordar eso, es muy principista y programático en la defensa de los derechos humanos. Que te obliga incluso a de manera permanente reformar leyes y hacer nuevas leyes en pro de los derechos humanos. A la luz de la constitución del año 99, de su título 3. Principista y programático. Correcto. Me gustaría explicar esos dos conceptos para quienes nos están viendo, entender esos dos conceptos que son técnicos, pero vitales de conocer en el ámbito judicial. Muy rápidamente, te lo explico. Principista, programático en materia de derechos humanos, ¿por qué? Bueno, porque tenemos un preámbulo de la constitución que arranca hablando de la preeminencia, de la fortaleza de los derechos humanos. Tenemos un título 3 que te habla de las garantías constitucionales, los derechos humanos, donde te clasifica de manera única, yo diría, en el hemisferio occidental y es ejemplo en el mundo, cómo debe respetarse y protegerse los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Pero al mismo tiempo, en las disposiciones finales, le dice al legislador, a quien asume la Asamblea Nacional, que está obligado también a legislar en materia de derechos humanos y por eso nace a partir de ahí la ley contra la tortura, que es una de las más completas en esa materia y tratos crueles y no humanos y degradantes, la ley orgánica de refugiados y asilados, que tiene que ver con derechos humanos y a partir de ahí la ley de migración y extranjería para proteger migrantes, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, la ley contra la violencia a la mujer y todo ese cuerpo de leyes que a partir del año 2000 a la fecha han ido adecuándose a esa constitución programática, principista en materia de derechos humanos. Bueno, y recientemente hubo importantes reformas donde participamos, obviamente, como Ministerio Público para reivindicar una deuda de todas las luchas de los defensores de derechos humanos en función del juez natural. es decir, darle clara competencia a lo que significa la jurisdicción penal y la jurisdicción militar y la jurisdicción penal ordinaria. ¿no? Este, aparte de eso, una ley de protección a las víctimas, aparte de eso, este, reformas del Código Orgánico Procesal Penal muy importantes donde se le da preeminencia a la investigación y protección de los derechos humanos. se le dio rango legal, por ejemplo, también, a la oficina de atención a las víctimas de los derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, que están en el Ministerio Público, esa oficina. No existen muchos otros países oficinas como esa para atender a quienes pretendan o consideren o crean que han sido sujetos de violaciones de derechos humanos. Si el caso no es competencia o no es o no tipifica como violación de derechos humanos, se le brinda la asesoría a la persona que denuncia. Y fíjate, a partir de la apertura de esta oficina, aproximadamente en junio de este año, a la fecha, hemos atendido más de 700 venezolanos y venezolanos en esa oficina que queda acá en la ciudad capital. Es decir, Venezuela tiene adelantada de manera, yo diría, fuerte, no frágil, muy sólida, todo el trabajo que la CPI en el terreno va a conocer, más allá de lo que puedan haber conocido o tengan en sus presuntas denuncias que han llegado por múltiples días, que, ok, vamos a verla, vamos a compararla. O sea, yo deseo que haya información que eso que no tuvimos en el examen preliminar lo exista ahora, que nos den la información ¿cuáles casos? Si usted habla, por ejemplo, abusos sexuales en medio de presuntas detenciones que ocurrieron en tal sitio, pero de manera genérica, ¿no? Aparecen ahí en el informe que deja Venzuda. Más de 100 casos, ¿cuáles son esos 100 casos? Porque aquí, tú no conoces como periodista uno que haya sido conocido, reconocido como tal. por ejemplo, cuando tú hablas cientos de casos en el apartado que tiene que ver con tortura, ¿cuáles son esos cientos de casos? Deme el número de expediente, el nombre, el apellido de la víctima, identifíqueme el agresor. Ajá, cuando eso comience a ocurrir, va a florecer la verdad. Y la verdad es la que hemos adelantado. E incluso cuando haya esa reciprocidad en el principio de la complementaridad positiva, esa cooperación, bueno, la fiscalía de la CPI va a ver en territorio nacional, como lo establece el artículo número uno del acuerdo que las investigaciones se hacen es en Venezuela, con los medios de prueba que tenemos en Venezuela, con el apoyo obviamente de la CPI. Allí va a florecer esa verdad que hemos defendido durante todos estos años y meses, porque si algo tenemos nosotros, y me honra, pues en este caso, poder ser fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela para ratificarlo, es un compromiso con una militancia histórica en los derechos humanos. Mucha gente hoy muy cómodamente habla de los derechos humanos, pero había que ver lo que significaba defender y hablar de los derechos humanos cuando por lo menos me tocó a mí en los años 70, militando en Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Mérida, en Anzuategui, en Caracas, luego siendo consultor jurídico de la Comisión Municipal de Petare que lideró el padre Matías Camuña, o jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Cámara Municipal de Caracas en los años 90, hay que verle la cara a eso, ¿no? Entonces, allí, mira, no había nada de lo que te estoy mencionando aquí. Por más que tú entregases experticias y pruebas, era un rechazo total a hacer justicia. Yo creo que hemos honrado el Estado venezolano en su conjunto, ese compromiso que está en la Constitución y lo vamos a demostrar. y por ello el valor que cobra histórico este memorándum que por su título rebate cualquier propaganda de guerra sucia. Ya volvemos al memorándum. Es un memorándum de entendimiento. Ya volvemos a eso. Pasa que en la cantidad de información y en el concepto anterior se nos perdió una comparativa que es muy interesante y es porque la CPI archiva el expediente en Colombia y sin embargo abre uno aquí. Esa comparativa es muy muy interesante de que quede clara de que se cuente y se explique un poco más porque de lo contrario la información solo está en las redes sociales. Ya hay un debate incluso ya hay un debate en las propias redes. Ya va, pero un momento en Colombia cementerio prácticamente Colombia se convirtió en un cementerio bajo el mandato de Uribe y ahora de Duque. Fíjate tú hablan de los acuerdos de paz ok, la pacificación pero ya va casi mil quinientos de combatientes de la Farca han sido asesinados ahora con el gobierno de Duque en medio del examen preliminar activistas sociales dirigentes el número de masacres se cuentan ya no por meses o años no se cuentan por semana o sea la proporción de masacres en una territorialidad totalmente entregada a grupos paramilitares a grupos clandestinos pero allí se cerró el caso o sea allí no hay nada que investigar en el caso venezolano te repito afortunadamente no es ni el 5% lo que ocurrió en esa guerra fratricida de confrontación en Colombia donde asesinaron líderes campesinos gobernadores alcaldes candidatos a la presidencia venezuela tuvo como te señale circunstancias lamentables donde funcionarios se apartaron del código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pero han sido castigados han sido llevados a la justicia si tu me preguntas por cualquiera de los casos casos sonados cualquiera que tu quieras preguntarme cualquier periodista internacional lo ha hecho hoy dimos unas entrevistas sobre esos puntos aquí se ha hecho justicia por ejemplo un caso simbólico emblemático para mucha gente que ha buscado tomar como ejemplo que aquí se cometen torturas y nadie es castigado no caso Acostarévalo por ejemplo un lamentable caso allá hay dos oficiales detenidos imputados y acusados con pronóstico de condena por homicidio calificado y tortura o sea entonces que pretenden o buscan los que adversan al estado venezolano que los llevemos a la silla eléctrica en Venezuela no hay pena de muerte se hace la justicia en base a lo que establece la constitución y la ley y se les ha castigado con la máxima pena igualmente te mencioné el caso que también han querido con ellos hacer demasiada leña al fuego lamentable caso de David Vallenilla bueno allí hubo una condenatoria igualmente en el caso de Fernando Albán allí recientemente un tribunal junto con los fiscales del ministerio público que adelantan ese caso formalizaron las calificaciones por homicidio intencional ¿por qué? porque hubo negligencia a los custodios a la hora de tener a esa persona allí detenida lamentablemente no tuvieron la suficiente responsabilidad de mantenerlo como debía corresponder en base a lo que significa tener un custodio esposado no, le quitaron las esposas y ocurrió lo que ya sabemos según lo que nosotros vamos a seguir investigando en el caso que nos entreguen así te lo puedo decir el que nos entreguen el que nos prometan para una investigación habrá una respuesta oportuna o de seguro ya la hay contundente por parte del estado venezolano para sancionar y castigar volvemos al memorando de entendimiento nos quedó el tercer párrafo con todo lo rubricado por ambas partes ¿qué resaltaría allí? ¿qué es lo más importante para dar bueno fíjate yo te lo leo el tercer acuerdo habla de esmerarse por concretar medios y mecanismos que contribuyen eficazmente a los esfuerzos de la república bolivariana de venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales de conformidades con el artículo 17 del estatuto de roma bueno efectivamente ese esfuerzo que allí aparece esa eficacia la hemos demostrado y la vamos a seguir demostrando lo que haya que aclarar donde haya que avanzar los mecanismos que ellos consideren debemos nosotros fortalecer bueno efectivamente lo haremos yo siento que allí no todo ha quedado muy claro muy transparente sin lugar a duda y tal vez muchas de las personas que hoy pretenden jugar con algún titular a nivel mediático no han leído el memorándum incluso yo diría les molesta el memorándum por eso tanto el presidente como usted han puesto en redes sociales el memorándum claro y nosotros como titular también del ministerio público hemos colocado el memorándum con las rúbricas respectivas porque hay que leer hay gente que no quiere leer el memorándum incluso se molesta no no debería ni firmar nada porque imagínate es vital sobre todo recordando el apoyo de la república bolivariana de venezuela al mandato de la corte penal internacional y considerando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que debe garantizarse su efectiva persecución incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional abierta la puerta para esclarecer los hechos y seguir impartiendo justicia por supuesto y eso es lo que hoy nos toca a nosotros seguir haciendo en tiempo presente pero también te puedo hablar en tiempo pasado porque lo hemos hecho también en tiempo pasado esta tarea no no empieza con la firma de este memorándum la justicia venezolana el estado venezolano ha avanzado enormemente en esta tarea a diferencia de lo que significó repito impartir justicia en caso de violaciones a derechos humanos en los años 60 70 80 y 90 por ejemplo para que nos entendamos como pudiera tipificarse la masacre ocurrida durante los días 27 y 28 de febrero primero 2 y 3 de marzo del año de 1989 donde el ejército de Venezuela lanzado por orden del presidente de la república de la época Carlos Andrés Pérez prácticamente exterminó a la población a miles se calcula que fueron 3 mil aproximadamente miembros de barrios populares de la zona metropolitana de Caracas que fueron asesinados flotaron en los ríos el río Guaire muchos de ellos desde Petare hasta hasta el más allá fosas clandestinas en el cementerio de la peste nosotros trabajamos esos casos y uno de los líderes de la denuncia fue el pobre la peste es un espacio en el cementerio general del sur así se llama ese espacio donde las personas que están allí en fosas están como NN no identificadas así fue y se llamó así por el hedor que comenzó a dar la pestilencia se descubrió que había una fosa común porque nunca fue totalmente certificada de cómo llegaron allí en camiones de basura en camiones de volteo esos cadáveres que previamente fueron acribillados y fueron lanzados allí que pudiera yo en base a lo que establece el estatuto de Roma y la corte penal internacional referir oye que ahí hubo crímenes de guerra ¿me entiende? ahí hubo genocidio por el número realmente desproporcionado de fusilados de asesinados por la espalda en la cara en el pecho de personas desarmadas que en algún momento algunos de ellos no fueron muertos porque estaban saqueando no, es que los muertos la gran mayoría vino después de los saqueos era como Carlos Andrés pidió no que tomen escarmiento de eso que hicieron bueno no había estatuto de Roma no había corte penal internacional pero los delitos que vinculan a temas de derecho humano no prescriben según las leyes internacionales y allí muchos de los que hoy hablan de derechos humanos en este país sobre todo factores políticos no solo callaron no solo silenciaron esos hechos sino que en su momento los justificaron y los aplaudieron y quienes denunciamos todos esos hechos fuimos criminalizados perseguidos este estigmatizados etcétera entonces yo tengo que hacer esta referencia histórica porque las diferencias son no solo estructurales y orgánicas aquí pase lo que pase en cualquier época o periodo a partir de la firma de la constitución del año de 1999 y bajo otro concepto de estado social y de derecho siempre debe y deberá brillar la justicia en contra de la impunidad y eso es lo que nosotros nos hemos nos hemos volcado a ello desde que estuvimos en la defensoría del pueblo durante los años 2014 15 16 17 pudimos ver el trabajo conjunto con las demás instituciones del estado para hacer justicia y ahora como fiscal general con más razón porque somos el titular de la acción penal para investigar y para sancionar apoyado con los tribunales y los órganos auxiliares de justicia del sistema penal entonces esa es la diferencia histórica que yo quiero destacar a tu público a tu audiencia latinoamericana y nacional y de otras latitudes porque nosotros no son los que estamos dispuestos hoy a colaborar es que siempre lo hicimos desde el momento que estuvimos en la AIA hablando con la exfiscal Fato Benzuda ofrecimos todo esto que te estoy mencionando entregamos informes detallando casos actualizando casos pero lamentablemente brilló fue el silencio la unilateralidad es decir del lado venezolano entregando lo que corresponde del lado de la fiscalía de la CPI solamente acuses de recibo esperamos que a partir de esta firma confiamos en que eso va a ser así de este memorándum las cosas cambien para bien y se establezca la verdad y más temprano que tarde esta investigación culminará porque alguna gente creerá bueno no eso perdón este mucha gente opina sobre la CPI y no se ha leído el estatuto de Roma mucha gente habla de un examen preliminar y no sabe la fase que la misma tiene mucha gente habla de investigación no sé los opinadores que hacen a través de los medios de propaganda transnacional vamos a decir así propaganda sobre esto desconocen todo lo que aquí estamos conversando pero yo siento que al final brillará la verdad la justicia lo que está en el expediente lo que está en las investigaciones adelantadas con tanto esfuerzo con tanto sacrificio para qué para reivindicar a las víctimas en primer lugar las víctimas de esos lamentables hechos y para sancionar los culpables y hacer justicia gracias por su visita gracias por toda la información esa es la noticia allí tiene las distintas aristas la información en redes sociales en nuestro sistema tanto en español como en portugués como en inglés avanzamos con otros temas fiscal hasta la próxima el doctor Tarek William Saab hasta pronto sigue acompañándonos gracias